Ya gente, bueno, estamos a puntos de acabar el juego, así que vamos a ver que pasa Ya, no sé, saldrá acá o no saldrá Sistemas, bueno, eso es, naves Un millón 169 misiones Personas muertas, 770 misiones Ataques críticos, 5000 misiones Crímenes, 223 misiones Ok, harto Yo diría que este es uno de los juegos que más he jugado en los últimos tiempos, digamos, que en este año por lo menos No quiero matar también, pero No quiero matar No quiero matar No quiero matar No quiero matar a ti Claro, eso es lo que tú quieres, necesitas matar a ti Claro, es procedural, pero si es solamente porque es procedural, no la atraco, la verdad Ahora, quiero verlo yo solo, pero bueno, vamos a verlo Quiero ver qué pasa Yo he hecho de todo e investigado de todo y sé todas las misiones que vi y sé todo lo que pude hacer Quiero ver qué pasa Quiero ver hasta dónde que se haya pasado Quiero ver hasta dónde qué ha pasado Bueno, aquí estamos Listos para matarnos por los artefactos Como siempre Siento que hayamos llegado a esto Oh, eso duele Lo único que importa es quien controle los artefactos Lo siento Al final Al final es como Lo único que importa es quien controle los artefactos Eso es lo único Al final todo lo que me hablaban Todo lo que me decían era mentira Y ya Por todo el poder, la valencia Toda esa mierda, man Aquí está Encarnada persona ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Otra emergencia? ¿Cómo te vas a pañar? ¿Cómo te vas a pañar? Viejo, yo estoy agarçado algo más grande Me llevo en otros lugares ¿Qué perro? Ustedes son juegos sucios Solamente los que me quieren ganar Pero no dan a modo No están haciendo miedo del gato ¿Qué ha alcanzado a nivel full? ¿Qué ha alcanzado a nivel full? ¿Qué ha alcanzado a nivel full? ¿Qué ha alcanzado? No quiero matar gente No quiero matar gente Vengan a mi Vengan a mi Ok, tan protegido Vamos Vamos Te voy ailikar Que me esta No No Ahí hay un general ganado Imposición Enemigo eliminado Fallo total del sistema Mucho mejor así Gracias Me voy a tirar El sol hacía acabar con esto Se acabó, hermano Si quieres Dejen Loguizar Míralos Qué lástima, joder Podríamos haber aprendido tanto de ellos Si les hubiera dado por ser más razonables De violencia Obvio De energía Ok Una puerta de letalidad Es el último artefacto Es el último Se colgó el juego de nuevo Y de nuevo Y quedé 85 Y solo me falta un salto gigante Pero no tengo ninguna otra misión Así queda lo mismo Dicen que después de esta misión empieza el nuevo mundo Realmente Habla con tus amigos antes de irte Me parece justo Vamos a hablar con ellos Ya logré todo lo que quería Investigué todo lo que quería Y... Me ayudaron A encontrar los artefactos Y... Lo pasé increíble Así que veamos qué me tienen que decir Porque esa es la misión final Después de eso todo cambia Porque esa es la misión final Después de este salto El universo va a cambiar se supone Vamos a ver Qué tan cierto es la que la gente dice Cosas para ti La gente habla muchas cosas Pero... Prefiero verlo Me alegra verte ¿Qué hay? ¿Necesitas algo? Entonces... Antes de irme ¿Dónde están todos? ¿Cómo te encuentras? Adiós No A ver Sara, tú Tú estás acá conmigo Veo Así que aquí estamos Este armilar puede armarse por fin Y los estelares aseguran que... Algo... Pasará al otro lado Algo que nos hará como ellos Qué curioso A estas alturas creía que me subiría por las paredes De las ganas de saltar a lo desconocido Pero es como si... Dudara No quería decir eso Pero... Yo también... Te quiero Digamos que llegamos a la unidad Nos convertimos en estelares Entramos a otro universo ¿Habrá constelación allí? No sería la nuestra, aunque la hubiese Sí que te he convertido en creyente de verdad, ¿eh? ¿Qué he hecho? Vale Volvamos al asunto Un salto más hacia lo desconocido Bueno, Sara ya está, pero yo no creo que estén todos aquí honestamente ¿Alguna orden para...? ¿Necesitas algo? Bueno, adiós Me alegro de verte ¿De vuelta al trabajo? Veamos Nuestro viaje parece llegar a su fin Nos espera la unidad No tengo tanto miedo como pensaba que tendría Al abandonar el mundo que conoces Puedes acabar en un lugar mejor No sé si puedo decir lo mismo Es más, cuestión de... Aceptación Estoy lista ¿Crees que nos encontraremos cuando entremos en la unidad? ¿Llegaremos siquiera a reconocernos? Ah, eso pensaba hacer Si no volvemos a vernos nunca más Adiós Estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido Me da risa Jamás le digo eso ¿Tienes permiso para ofendearme en cualquier universo que estemos? Qué estúpido A ver... ¿Dónde estarán estas personillas? Esta nave es muy grande, entonces... O sea, para mí es muy grande He visto naves más grandes que esta, pero... No sé dónde puedan estar, la verdad Me falta conversar con personas De mi tripulación, pero... No los veo Y se supone Que en la nave Por lo menos en la nave Digamos que en la nave... Ah, me equivocé de nuevo Detesto equivocarme Voy en este panel Si te equivocas Te arrepientes Nave... Heller Lian Ella está en el puesto de la tierra O sea, lo otro es que... Lo que pasa es que... No me muestra la ubicación de dónde están Obviamente algunos están acá Pero no todos Y... Eso Me gustaría despedirme, pero... No los veo ¿Puedo hacer algo por ti? Y este ni lo conozco Eh... ¿Qué tal? Lleva cuidado Ni lo conozco Se lo juro ¿Quién será? Bueno, vamos a la logia yo creo O... Se supone que están en la nave Pero bueno La verdad me tiene sin cuidado honestamente Si no me puedo... Ella está acá... Sara está acá... Eso es lo más importante Eh... Para mí No están, no sé No tengo un bar así que... Si no están acá... Bueno... A la verga Ya vemos Nos vamos Adiós... Me voy Has carpetado nominante una vez encendido el motor Y la detención al saltarás a la unidad Eh... Extrae... Una vez que enciéndase el motor Y la detención al saltarás a la unidad Ok O sea que... ¿Qué dice? Tendría que viajar a la logia ¿Me entienden? Es como... Lo quito... Y lo puedo agregar cuando yo quiera ¿Me entienden? ¿Me entienden? Pero... O sea... Lo más lógico... Sería... O sea... No sé si lo más lógico honestamente Porque esa palabra no tiene nada que ver O sea... Puede ser... Pero... Yo creo que la logia es el lugar Más que mi... Mi... Mi planeta... Como... Mi lugar colonizado Digo yo No... Que yo colonice este lugar de acá Que era donde está... El puesto y todo este tema Ya... Ya... No... 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 Me voy... Me voy... Ahora mismo... Me voy... Aca voy... Del arco... No hagamos esto más largo, la verdad. ¿Para qué? Llevemos este pájaro al espacio. Veamos qué es esto. Guardar, guardar. Ahora, cualquier salto que yo haga me va a llevar, se supone, a la unidad. Así queda lo mismo, a donde vaya realmente. Si marco acá, me va a llevar a la unidad, supongo, ¿no? No. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo que me dice? En mi mente, el motor gravitacional. Ah, ok. Ya está. No hay nada de ese verbo. Veamos. Veamos qué es la unidad, porque... ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué locura, man! ¡Qué hermoso! Son otras galaxias, supongo, ¿no? Lo has logrado. Espero que disfrutes de las vistas. Jamás me canso de contemplarla. La eternidad. Una reflexión. Una reflexión. ¿Puede alguien experimentar verdaderamente la realidad fuera de sí mismo? La perspectiva individual filtra el espacio y el tiempo. Soy tan tú, como tú eres parte de todo. Todos los puntos se unen aquí. Cuando nace o muere una estrella, su existencia late en el corazón de este lugar. La unidad. He visto todo lo que eres, has sido y podrías ser. ¿Crees que has vivido una buena vida? ¿Hay algo de lo que te arrepientas? Eso es bueno. Precisarás esa lucidez para lo que viene ahora. ¿Qué viene ahora? Para convertirte en estelar, debes darle al universo una última cosa. Tú. Esa parte intangible de ti, ese algo que te hace especial entre el infinito, explotará como una supernova. Una parte de ti se fusionará con la esencia de este universo, mientras que otra lo dejará atrás para siempre. ¿Entiendes lo que digo? Este último paso cambiará el universo para siempre, aunque lo dejes atrás. Una parte de ti se fusionará con la mismísima unidad. Esa parte se convertirá en estelar y cruzará al multiverso. Para ti será como despertarse de un sueño. Si cruzas la puerta de la luz, si cruzas la puerta de la luz, te convertirás en estelar, todo se desvanecerá y despertarás en un lugar diferente. Pero ese no es tu único destino posible, podrías dar la vuelta, podrías alejarte de la unidad hasta que las estrellas se desvanezcan y despertarías en tu nave, en tu universo. Podrías vivir tu vida actual. Ha sido un placer hablar otra vez contigo, con todas las versiones de ti que hay en la unidad ahora mismo. Marcha en voz de las estrellas. Mientras consideras adentrarte en el infinito, te ofreceré un adelanto de lo que ocurrirá en el universo que abandonas. Mientras tu esencia se propaga a través del espacio y del tiempo. Que locura. Yo hice eso. Yo hice eso. Yo logré eso. Yo logré eso. Yo logré eso. Pero es muy poco lo que logré porque yo logré más que eso. Pero bueno. Aunque dejes este universo atrás, uno nuevo te espera. ¿Quién serás en este? ¿Qué decisiones tomarás? No tengo idea. No voy a hacer la historia de Mónica dentro. Es lo que puedo decir. Mónica dentro. Mónica dentro. Mónica dentro. Mónica dentro. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora esta nave es muy chiquitita Quiero ver qué pasa solamente Quiero ver qué onda con la logia Nave sin registrar Detectamos Bueno, el problema es lo que no detectamos ¿Qué es lo que impulsa a la nave? Nada ¿Sabe qué? Espere un momento mientras comprobamos si trae contrabando Escaneo completado Puedes aterrizar ¿Qué es lo que impulsa a la nave? Porque no detectamos absolutamente nada Lo malo es que la podrías mejorar Pero te van a vender lo típico de siempre Supongo ¿Pero qué es otra Atlántida diferente? ¿En serio? Es totalmente diferente a lo que yo conocía Pero qué locura Porque ¿En serio? O sea, me parece O sea, es una nave completamente diferente Definitivamente Definitivamente Y miren esto O sea, qué locura, hermano Qué locura de Nave En serio O sea, me encanta Es muy pequeña Y todo lo que tú quieras Pero es hermosa O sea Es una locura Es una locura Esperemos un segundo Ya, bueno, veamos Porque esto es otra Atlántida Es completamente diferente Es completamente diferente Completamente diferente A lo que pensé La verdad Es como Y aparte lo que te dicen al llegar Es como No sé Veamos, veamos No, también me animo a seguir jugando Pero no estoy seguro todavía No le puedo decir Qué raro Dice que hay seis naves de estas O sea, te envías que hacer Seis game plus Pero yo no sé Si las historias secundarias Son las mismas Si la historia principal Es la misma ¿Me entienden? Porque me miran Ah, no No me miran Porque no sé Por cierto Tu nave ¿Acepta piezas estándar? Bueno ¿Sabes qué? Ya lo iremos viendo Seguro que encuentras algo que te guste ¿Serán diferentes las naves? No creo No, no No son diferentes Vale No hay problema Es raro Es súper raro Porque no se puede modificar Creo, ¿no? No No se puede modificar Es una nave que Simple y claramente No se modifica No se modifica Es una nave rara Pero tenía dos naves A ver Vale No hay Ah, tenía la rara normal A ver, veamos Ya, estoy aquí Estoy perdiendo el tiempo Mira quién está acá Para ti, Bobby Eso incluye conocer a tus nuevos padres Deaco Mis padres no están muertos Se subieron a otra lanzadera Les veré al llegar allí Ah, bueno Sí Es una posibilidad Nosotros Elena Chambers Identificación SSCOM1327 Y las habilidades siguen siendo las mismas No, sí Sigo siendo igual de fuerte La verdad Aunque no tengo un arma THCHA Era la administradora de la estación Bien, debo informar en el TAMC cuanto antes El trato recibido hasta ahora ha sido inaceptable Perdiste toda autoridad cuando los fanáticos de la casa Varun Irrumpieron en el perímetro de la estación Y no iniciaste los protocolos de evacuación adecuados Gracias por tu servicio Te encontraremos un nuevo puesto acorde a tu experiencia Y señor Botch Permítame decirle que es un honor conocerle Dicen que usted es la única razón por la que alguien salió con vida de allí Por suerte no olvidé mis conocimientos básicos de vuelo Había pasado tiempo Anilo de disparar un arma He leído mucho sobre Nueva Atlántida Qué guay ¿Es cierto que el TNA va a 8.000 kilómetros por hora? ¿Y que los ciudadanos tienen descuentos especiales? Ya, pero no es tan diferente Porque ahí está la UC El mío es el 11 de junio, por cierto Mis padres me llevaron a la ciudad de Aquila el año pasado Y olía fatal Pero aquí no huele mal No... Sí, no Y señalaré el 11 de junio en mi calendario En cuanto a lo de Aquila Bueno, los purificadores de aire de Nueva Atlántida son de primera La ciudad de Aquila No me hagas hablar de esos paletos Eso es un poco injusto, ¿no crees? Los comandos de Freestar me ayudaron hace unos años Me emboscaron unos espacistas cerca de Nario Me ayudaron sin hacer preguntas Hasta con las reparaciones para poder hacer un salto de emergencia a casa Buena gente En cualquier caso, debéis de estar agotados Dadme un momento para coordinar algunos detalles con la seguridad Si me disculpas Tengo que llamar a seguridad ¿Por qué? De verdad que estoy liada Estoy en medio de una cosa ¿Qué? ¿Sabes el científico que hay delante del TAM? Supongo que se te ha pegado, ¿no? La galaxia está en paz y aún así parece más peligrosa que nunca Los espacistas, la casa Varun y la flota carmesí Todos quieren su parte ¿Qué ha pasado con los viejos tiempos? Cuando flotábamos entre las estrellas y soñábamos No sabes lo que me alegra oírte decir eso Estoy contigo ¿Cómo no mirar al cosmos y sentirse abrumado por su belleza? Hay tantas posibilidades Tanta esperanza Pese a los últimos acontecimientos Pues sí Tuve que tirar un cargamento el año pasado Microscopios ¿Te lo puedes creer? Supongo que hoy en día se puede vender cualquier cosa Los piratas no son de fiar En el espacio lo único que hacen es atacar y huir Saltan, te roban tus cosas y se van a toda pastilla Mantén la calma y por lo general podrás salir del apuro Siempre que no sientas demasiado apego por tus objetos de valor Pero si te los encuentras en tierra Tienen el dedo muy suelto a la hora de apretar el gatillo Soy Ricardo Bosch Era el investigador principal de la estación que atacaron Todo iba bien hasta que esos chalados de los Barum Entraron a montones Voceando sus rollos sagrados o lo que fuera aquello Ni los marines pudieron contenerles La verdad es que tenemos suerte de haber salido de allí de una pieza Ahora solo quiero volver al trabajo ¿Dónde está esa mujer? ¿En serio? Debes de haberte pasado toda la vida bajo una piedra lunar Si no te has cruzado con esos imbéciles Pues son un grupo de patanes espaciales Vuelan por ahí y atacan y roban a todo el que ven Son bastante desorganizados y es fácil defenderse de ellos hasta que deja de serlo No se parecen en nada a la flota carmesí Normalmente los piratas quieren tus cosas Así que a veces se puede razonar con ellos En cambio los espacistas Suelen disparar primero y preguntar después ¿Quién es? ¿Cómo describir a la casa Barum? Imagina un montón de colonos que hace años pusieron rumbo a las estrellas Se desvanecieron y luego reaparecieron como una especie de sociedad religiosa Facción, secta, llámales como quieras Creen en una deidad celestial llamada la gran serpiente Pero... Es algo espeluznante Hará como 100 años se pelearon con todo el mundo en los sistemas colonizados ¿No estudiaste en el colegio la cruzada de la serpiente o qué? Al final se firmó la paz Más o menos Luego simplemente desaparecieron Están por ahí, en algún lugar O eso cree la gente Los que nos atacaron eran fanáticos Eso está claro Si te encuentras con ellos, huye ¿Entendido? O sea... Adiós Digamos que yo igual sé arte de esta historia ¿Qué? No Vete Nunca había estado en una batalla Todo el mundo me decía que mantuviera los ojos cerrados Pero es difícil hacerlo mientras corres Pensé que nos disparaban los mercenarios de Ecliptic Pero resultó que no Que eran unos que gritaban sobre serpientes y cosas así ¿Ves apropiado decirle eso a un niño? Ahora ya estoy bien Espero que mis padres no tarden mucho en venir Buenas noches Bueno Miren, si acá la misión Se quedará un escáner al entrar en la ciudad Digamos, si la misión de aquí es la misma misión de siempre Vale No voy a jugarlo Se los digo así, tal cual Buenas, has venido por la oferta de empleo Si vienes por temas de recompensas, allí te ayudarán Agente de seguridad a media jornada Tenemos los horas Necesitamos Es lo mismo, señores Ya me dirás si tienes más preguntas Es lo mismo de siempre Es lo mismo Sí, o sea Sí, es lo mismo Es la misma misión Es exactamente lo mismo Y lo del árbol O sea Cuando uno dice misión secundaria Y te dicen actividad Y habla con el científico que hay junto al árbol Eso ya lo hice también Y fue largo Ahora, esto Realmente No creo que haya cambiado Sigue siendo igual No, yo lo vi Lo vi Pero pensé que había cambiado Pero no No Vamos a ver lo de la Lo de la logia Y lo dejamos hasta acá Yo la verdad que Como dije No quiero volver a empezar todo de nuevo Si es que Si hubiera cambiado Si fuese diferente Como mucha gente lo dijo Lo jugaría de nuevo Pero no es diferente Es lo mismo Es lo mismo Con las mismas misiones secundarias Y eso Puede que hay algunas cosas Que hayan cambiado Como el espacio en sí Aunque yo cuando lo veo Veo exactamente lo mismo Realmente Porque están en los mismos lugares Los planetas importantes Que las estrellas De hecho están Puede que hayan cambiado De lugar Una que otra Pero No veo una gran diferencia La verdad Solo quiero ver esto Quiero ver los de la noria A ver que me dice Lo siento es privado Espera Me resultas familiar Vasco Identificación Escaneando Cruzando referencias De registros De empleados Conocidos En organizaciones afiliadas Espere Parece que trabajaba Para la empresa minera Argos Extractors Desapareció Durante el transporte Del artefacto A Vectera Paradero desconocido Hasta ahora Ya veo Vasco ya entregó El artefacto Así que ¿Para qué tienes ahora? ¿No te acuerdas Quien soy? Eres Ya veo De modo que Algunas de nuestras teorías Sobre los artefactos Son ciertas ¿Crees que habla en serio? ¿Y si está mal de la cabeza? Quizá inhaló Demasiados gases En aquella operación minera ¿Por qué no dejamos que hable? Apenas sabemos nada Si dice la verdad Tenemos mucho que ganar Muy bien Cuéntanos Dice no provengo De este universo En un lugar llamado Unidad Que conecta Todas las realidades Esto va a sonar extraño Pero ya Esto antes Viene aquí Con un artefacto De que venía La constelación Así que Eso es lo que andamos buscando Las piezas de un armilar Un camino hacia el centro De un multiverso O es verdad O es la broma más elaborada Que haya oído jamás Creo que estamos más allá De la duda Walter En cualquier caso Podremos comprobarlo Por nosotros mismos Sabemos dónde están La mayoría de los artefactos Y en principio Cómo conseguirlos Mientras impidas que los demás Estelares nos maten Te lo puedes quedar Quiero que tú y Vladimir Comprobéis el ojo Y crucéis la información Que nos has dado Con lo que él ha obtenido De los escáneres Tú localiza los artefactos Que el ojo encuentre Y nosotros reuniremos el resto Espero que esa otra Sara Que conoces Este a salvo Ahora Vamos a por esos artefactos Aunque es costumbre Usar la frase Le damos la bienvenida A casa Parece de precisión Dimensional En este caso Ni siquiera Las trazas De lecturas Fisiológicas Y neurológicas Que obtengo de ti Tienen precedentes Eres algo Especial Mira Sé que no tenías Por qué contarnos Todo lo de los artefactos No dejaremos Que ese conocimiento Caiga en saco roto No eres el ángel Que yo creía Que habían creado Los artefactos Pero Existen otros universos Llenos de gente Un número infinito De esperanzas Y sueños Estelar o no Ya eres parte De constelación Espero que tu compromiso Con la misión Sea el mismo Que en tu anterior O sea Va a ser exactamente Lo mismo ¿No? Dior universo Créanme Va a ser exactamente Lo mismo No O sea A ver No me decepciona En absoluto Pero no creo Que sea Como que no siento Que valga la pena Revivir De nuevo Por Sobre todo Las misiones secundarias Son Muchísimas Misiones secundarias Claro Acá podrías cambiar Y unirte A la flota carmesí Y no unirte A la UC ¿Me entiendes? Podrías hacer Algo diferente Pero más que eso Nada Honestamente O sea Más que Más que unirte A la flota carmesí El resto de facciones Igual te puedes unir A la única Digamos A la única Facción Que no te podrías unir Es a la UC Y a la Vigiland Eso Pero Pero el resto Es exactamente Lo mismo No Vuelvo a decir No No cambia Lamentablemente No cambia Mucha gente Está diciendo Que cambiaba Y la verdad No quiero arruinar El panorama De nadie Pero no cambia En absoluto No cambia No cambia